Música Muy buenas tardes con todas las personas que se conectan a este espacio Damos inicio a la décima sesión en este bloque de análisis económico Agradeciendo en primer lugar a Nacional TV Perú Que nos acerca y nos permite llegar a todos ustedes Tenemos el día de hoy y vinculado a uno de los temas Más importantes de la actualidad que es el empleo Un diálogo sobre el teletrabajo En el marco de las políticas de empleo en la actual crisis Vamos a dar una mirada digamos reflexiva sobre este tema Para conocerlo desde el contexto nacional, regional Y una mirada global bien rápida Pero vamos a llegar al nivel incluso global Para este diálogo tendremos como invitado a Roberto Bayón Experto en el tema de teletrabajo Pero dejemos que sea él el que nos cuente en forma bastante abreviada Sus conocimientos, experiencias, intereses y actividades principales Roberto, por favor Muchas gracias Muy buenas tardes con todos Gracias a Enrique Castañeda por la invitación También a Nacional TV Perú por la oportunidad Bueno, claro Yo soy Roberto Bayón Soy socio fundador del equipo TV Resolutions El primer equipo consultor especializado en implementación de teletrabajo en el Perú Hace 10 años venimos impulsando el tema de manera frontal También soy director jurídico de la Academia Internacional de Teletrabajo Venimos colaborando también como agentes en Perú Del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo Y bueno, venimos impulsando a nivel académico En varios sectores En la difusión, en la sensibilización Y en la motivación para que las diversas empresas e instituciones a nivel de nuestro país Puedan venir implementando estos modelos sociosostenibles de teletrabajo En todas sus dimensiones Muchísimas gracias Roberto Muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis Yo sé que tienes un know-how bien amplio en el tema del teletrabajo Y para hacer un preámbulo muy general solamente Y para que la audiencia, digamos, dimensione este tema tan relevante Vamos a decir que según datos del Banco Mundial Se señala que como resultado de la crisis esta que estamos viviendo Se perdieron en el año 2020 255 millones de puestos de trabajo Desde marzo hasta diciembre Y 130 millones de puestos de trabajo están en riesgo en el año 2021 Esta información es del Banco Mundial Pero esta cifra principalmente del mundo desarrollado Hay que decirlo y de países de mayor PBI emergentes Y también sería esta en proporción de la población adecuadamente empleada Estas estadísticas dejan fuera el enorme espacio de la informalidad En los países principalmente emergentes de América Latina Donde la caída del empleo fue enorme La caída del empleo según cifra de Cepal Alcanzó al 10% de la PEA Adecuadamente empleada nuevamente con una contracción de esta magnitud Se estima en 47 millones de puestos de trabajo para la región Y en nuestro país que la caída del empleo fue una de las mayores en la región Y afectó muchas ramas de la actividad económica, el comercio Es importante justamente tocar las diferentes aristas vinculadas al tema del empleo Y precisamente, Roberto, quiero introducir el tema Y para que todos puedan conocer Cómo se vinieron dando, cómo se dieron los avances con relación al teletrabajo Primero, en un contexto digamos internacional ¿Qué nos podrías comentar de estas iniciativas desde la OIT y otras organizaciones que tú conozcas? Claro que sí, Enrique Bueno, definitivamente El teletrabajo como práctica Y como inclusive hasta regulado normativamente Nace antes de la coyuntura sanitaria que estamos viviendo Nace desde la posibilidad de que las empresas, organizaciones e instituciones Tienen, digamos, la tecnología ha permitido que se remotice la laboralidad Entonces estamos hablando fin de los 70 cuando nace oficialmente Y de ahí ha venido con una evolución Obviamente en las latitudes y en la medida que la tecnología lo ha ido permitiendo A diversas partes del mundo Entonces esta modalidad de trabajo Que obviamente se ve impactada por las tecnologías Y va de la mano con la globalización Y con todos los avances que han tenido estas Han, bueno, han permitido que se viabilicen Y se vayan canalizando pues una serie de situaciones importantes Lo conversábamos hace unos días también Cuando estábamos conversando un poco sobre este tema En esa línea la OIT ya desde el año 2002 Es donde se formaliza, se comienza a formalizar un poco Con una visión de trabajo en domicilio Pero ya el acuerdo macroeuropeo de teletrabajo El año 2002 da como que las primeras definiciones Con nombre propio de la modalidad de teletrabajo O sea, le da la figura jurídica, la naturaleza jurídica La va consolidando Y de ahí se han venido motivando diversas regulaciones normativas En diversos países, en diversas latitudes En Norteamérica también No, ahora la OIT viene impulsando a través No solamente de la CEPAR Sino a través de, digamos, su propia naturaleza Una línea que también estábamos conversando En políticas y a nivel de promoción Y está incluyendo este teletrabajo En lo que viene a ser la preocupación que tiene la OIT Por el futuro del trabajo ¿No? Y dentro del futuro del trabajo Entra ahí el tema de la flexibilidad laboral De las corrientes regresionistas De la automatización De la digitalización También se abarca algo de la formalidad y la informalidad Y a nivel de la CEPAR Algo más operativo, algo más directo Vinculado con las organizaciones Se viene tocando el tema de las buenas prácticas Cada uno con una lista distinta Obviamente porque la OIT tiene una preocupación En las reuniones que hemos asistido nosotros Inclusive a través del Centro Internacional Para Desarrollo y Teletrabajo De algunos representantes de la academia En la que hemos participado La OIT ha venido siempre impulsando El trabajo decente también Y la CEPAR lo materializa Y lo viene ejecutando también En muchas de las iniciativas que tiene Y esto también se vincula Con los Objetivos de Desarrollo del Milenio Como lo habíamos estado conversando De alguna manera contextualizando finalmente La importancia que puede tener Que el teletrabajo dé una formalización Y no una precarización De las relaciones laborales Y finalmente eso genera un impacto positivo Qué bien, muchas gracias Roberto Me parece muy interesante lo que comentas Yo tengo también conocimiento De las iniciativas vinculadas Precisamente a nivel regional con CEPAR Y que de alguna manera estaban vinculadas Como tú dices A temas de empleabilidad Y a condiciones de trabajo De trabajo formal Que es muy importante Y por qué el teletrabajo se vincula Justamente al trabajo formal Es que varios de los objetivos De desarrollo sostenible Están vinculados también Desde el primero principalmente A estos objetivos de empleo formal Y de vinculación Y de desarrollo Y de capacitación en el trabajo Porque el teletrabajo Nos vincula con todas esas posibilidades Lo vamos a comentar también Solamente quisiera Para terminar esta introducción Roberto En el caso del Perú ¿Qué avances? ¿Qué organismos o instituciones Trataron este tema? ¿Y desde cuándo? Si de repente tú nos puedes Dar un alcance ¿Cómo se ha venido desarrollando Esta vinculación y esta necesidad Del teletrabajo en nuestro país? Claro que sí, Enrique Bueno, como te decía Mi motivación por el tema Nació hace muchos años Hace un poco más de 10 años Y desde esa época Partimos por reconocer Que en el Perú todavía No había una regulación directa No ha habido una regulación Normativa directa Sino recién hasta el año 2013 Y bueno, partida por las iniciativas Que tenían dos grandes impulsos normativos Son los que finalmente llegaron a conseguir Que se diera la ley de teletrabajo en el Perú Por un lado venía la ONGI Que es la oficina nacional ¿No? Del tema informático Que finalmente promovía O quería promover un poco La iniciativa de que se pueda o no Generar un poco esta modalidad en el país Pero fue sumado A nivel de iniciativas legislativas Con el gran impulso que tuvo la necesidad Y la posibilidad que se podía dar Para que las personas con habilidades diferentes Con discapacidad Puedan gozar de una modalidad De esta naturaleza Porque dentro de las grandes potencialidades Que tiene el teletrabajo Y así lo ha demostrado Durante los últimos años Es ser un beneficioso No solamente General beneficio No solamente para la organización O para los trabajadores Sino también para los stakeholders Con los que se vincula Dentro de ellos están Las personas con habilidades diferentes El medio ambiente y otros ¿No? Entonces ya en el año 2013 En el Perú Nace esta ley de teletrabajo Que se reglamenta luego de dos años En el año 2015 Y bueno Desde esa época Ya comienzan a verse Algunas iniciativas Un poco más formales Ahora En el Perú Como práctica Porque nosotros en el año 2016 Acompañamos al Ministerio de Trabajo Hacer uno de los primeros estudios Sobre la materia Un estudio oficial Sobre buenas prácticas De implementación de teletrabajo Como buena práctica Con otras denominaciones No específicamente como teletrabajo Se le llamaba Y ya existían empresas En el Perú Que venían importando Pues modelos De otros países O modelos corporativos ¿No? Que venían trayendo un poco Este La práctica del teletrabajo Y tenía otras nomenclaturas Home office Home base Back office Etcétera ¿No? Ahora Nosotros a nivel de academia Y eso es algo importante Enrique Que tu audiencia Y el público Que nos está escuchando Nos tenga presente A nivel de la academia De teletrabajo Nosotros reconocemos Que la palabra teletrabajo Como tal Es la que da Una mejor consistencia Y naturaleza jurídica A todas las demás Nomenclaturas venideras Cuando hablamos De naturaleza jurídica Reconocemos que Teletrabajo Tiene tres elementos esencial Trabajo Distancia Y tecnología Cuando hablamos De trabajo Distancia Y tecnología Estamos hablando De una relación De teletrabajo Y cualquier nombre O cualquier figura Que se asemeje Que tenga esa naturaleza jurídica Será teletrabajo Y eso va a venir Seguramente A colación Con un tema Que vamos a tocar Más adelante Que seguramente Es de interés De la audiencia Es sobre la distinción Entre el trabajo remoto Y el teletrabajo Que ya nosotros También en el Perú Es algo que creo Que no nos manejamos bien En esa coyuntura Como en otras realidades Donde ya vienen Trabajando políticas Sostenidas de teletrabajo Para concluir El año dos mil dieciséis Después del reglamento Hubo una Después del reglamento De teletrabajo Una evolución Apareció como en el teletrabajo En la palestra Se hicieron muchas iniciativas En el país Se creó un módulo De teletrabajo en Lima Se crearon iniciativas De políticas Que no se formalizaron Pero por lo menos Pactos nacionales Se hicieron congresos mundiales Organizamos uno Conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica Del Perú Trajimos el Telework Lima dos mil dieciséis Aquí al país Y se trajeron especialistas De todo el mundo Para poder compartir Un poco las experiencias Que traían ellos Entonces el año dos mil dieciséis Creo que ha sido Uno de los años más importantes De ahí en adelante Ya han venido iniciativas Tanto en el sector público Como en el sector privado Que han Que han Este Que han ido consolidando Hasta El año dos mil veinte Que fue el año pasado Cuando Viene la coyuntura sanitaria Y aparece Bueno ya esto Que comentábamos Que era la figura Del trabajo remoto Y cómo es que se ha venido Dando ¿no? Es un poco la historia Sí Gracias Gracias Roberto Muy ilustrativo Muy importante Muy interesante En realidad Yo solamente quiero Quiero remarcar un punto Que tú has dicho Y quiero decirlo acá ¿No? Habría que Para que se entienda bien La diferencia entre trabajo Entre teletrabajo Trabajo y trabajo remoto La diferencia De lo que ocurre Con el teletrabajo En el trabajo remoto No requiere de un acuerdo Entre las partes Tampoco exige Que la empresa Compense al trabajador Por proporcionar Alguna condición Para ejecutar Sus trabajos Equipos Internet Los riesgos En el trabajo ¿No? Entonces Toda esa diferencia Y vamos a decirlo así Nosotros Como tú bien has marcado En el año dos mil veinte Creo que hay un decreto Incluso Un decreto De urgencia De urgencia Que ese Que da una directriz Para que el gobierno nacional De empresa En marco de emergencia sanitaria Ponga El trabajo remoto En realidad Pero ahí Ahí también estamos Eso debería ser Una cosa momentánea Y como tú bien has dicho Ha habido años Que se ha venido Preparando el tema Del teletrabajo Y también en nuestro país Por eso mismamente Te preguntaba Con la participación Del ministerio de economía De servir Se ha venido trabajando El tema del teletrabajo Y hemos debido Estar preparados Y bueno Y si no se hizo Por lo menos Deberíamos Darle la importancia Necesaria Porque no podemos Quedarnos Con un tema De trabajo remoto Para las organizaciones En general Incluso en el estado Y esto tiene que ver Con un tema Primero a nivel De las organizaciones Y de las empresas Quien norma Es el gobierno Las directivas Y las normas Del teletrabajo Que permiten Una Como tú bien lo has dicho Permiten Permiten Que hay un desarrollo De actividades laborales Que se hace Fuera de las instalaciones Pero con todas Las condiciones De tecnología De información De capacitación Que provee equipos Que garantiza conexiones Que paga servicios De energía Mira Todo lo que está vinculado Es que el teletrabajo Roberto Como tú lo has marcado De alguna manera Está vinculado A la formalidad Del trabajo Y qué importante Y qué es necesario Tener en cuenta Y tener clara Esa diferencia Justamente En esta coyuntura Y justamente En lo que estamos viviendo Y en lo que se viene Principalmente Vinculado Al teletrabajo ¿No? Entonces No podemos Que nosotros Quedarnos en una situación De trabajo remoto Ahora Esto yo lo llevo Solamente Para no hacerla muy larga Al tema del Del trabajo En el sector público En el Estado Esa es una Es otra preocupación ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Si no hay Una adecuada Capacitación Si no hay Una permanente Revisión De metas Y de objetivos Y una planificación Correcta De las metas Y de los objetivos Y de las funciones Del Estado En función En función A resultados Y a impactos En la sociedad Que no son Medidos ¿Qué pasa Con el trabajo Remoto En el mismo Estado? Entonces Ahí viene un tema De gasto público Viene un tema Que tiene que ver Con eficiencia Y eficacia Del gasto Que es el tema Del presupuesto Por resultado Que es otro tema Pero que está vinculado Roberto En una situación En que nuestro país Disculpa que Introduzca este tema Pero solamente Lo voy a hacer Bien cortito En un momento Que en nuestro país Estamos endeudándonos Y una parte importante Del gasto público Es deuda Cerca de 50 mil millones Del presupuesto Para el 2021 Es deuda Preocupa mucho Como tú bien lo dices De que De que no se implemente El teletrabajo Por lo menos Como una norma Como una directiva Del Estado Por lo menos Para las entidades Públicas Y como una norma Y un marco Del Estado Para las organizaciones Del ámbito privado Eso Comentarlo solamente Que me parece Importante Decirlo Y otra cosa Para seguir Con el tema ¿Cómo se vienen Configurando Roberto Las nuevas formas De trabajo De repente Nos puedes dar Un alcance Para encarar La situación laboral Digamos Ya no futura Porque ya no estamos Hablando del futuro En este momento Todo lo que está sucediendo Lo estamos hablando Del momento actual De la coyuntura De lo que estamos viviendo De cómo sacamos Las cartas Bajo la manga Para atender La necesidad Para Para El tema De la digitalización Por ejemplo ¿Qué nos podrías comentar Con relación A lo que tú conoces De lo que has trabajado Y de la importancia Del teletrabajo En este contexto? Claro Enrique Bueno Definitivamente Las nuevas formas De trabajo Ya vienen Como una tendencia Como una Práctica Y una tendencia De corrientes No solamente De gestión Que vienen a ser Corrientes de gestión Que podrían alinearse Solamente a Digamos A lo que una empresa O le funcionó Corporativamente bien Sino que Ya Como hablábamos En el inicio Sobre el tema De la CEPAD Ya había una preocupación Porque las buenas prácticas Orienten a la formalidad Y orienten Hacia un Enconciamiento De la planificación Es más El mismo Banco Interamericano De Desarrollo El año pasado En plena En coyuntura sanitaria Te compartía un poco Ese texto Mencionaba De la importancia Que se le tiene que dar A la consolidación De 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 la formalización En lo máximo Que se pueda De modalidades De este tipo ¿No? Que permitan Entrar En una formalización Del empleo Y permitan Garantizar a la vez La Digamos que Dentro de la coyuntura Se vengan dando Mejores espacios Alternativos Ahora A nivel de Formas de gestión Estas nuevas tendencias Utilizan dos elementos Importantes Uno que es la flexibilidad ¿No? Y Hasta qué punto Se va a flexibilizar La relación laboral Y hasta qué punto Esta flexibilidad Va a permitir Que las organizaciones Puedan generar Sus resultados De una mejor manera Y Y el teletrabajo Entra en ese concepto De flexibilidad Y otro que es un factor Un poco más De capital humano Que se relaciona Con la confianza Porque claro No podrá uno Asumir Que los resultados Van a ser los mismos De entrada Hay muchas Hay mucha resistencia Al cambio Y si no tenemos Flexibilidad Más confianza No vamos a poder Generar esa cultura De ser socialmente Responsable Te comentaba Que nosotros Conocemos casos En el país Y otros En otras latitudes En Latinoamérica En las que conocemos Situaciones muy particulares ¿No? Que hay el Great place to work Y nosotros Nos llamaba mucho La atención Cómo es que una Organización Podría Tener el Great place to work Sin tener una política Definida De trabajo flexible De trabajo De teletrabajo Entonces nos llamaba Entonces nos llamaba Mucho la atención Cómo es que esto Se podía dar Y a qué quiero llegar De que definitivamente Hay un Se tendría que generar Un alineamiento Un alineamiento No solamente a nivel De política De promoción Porque en algunos Países Por ejemplo Colombia Costa Rica Argentina Brasil Brasil Que ya Vienen trabajando Con el tema Hay muchas iniciativas Por ejemplo Iniciativas que se relacionan Con el hecho De que se le Se le reconozca El teletrabajo No como una modalidad Laboral Sino como un régimen Y eso podría incentivar Dentro de la formalidad A que las empresas Instituciones puedan Con ese régimen Puedan obtener Por ejemplo Algunos retornos Tributarios Algunos retornos Que impactarían Obviamente a su negocio Entonces Todo eso Todas esas iniciativas Tienen que consolidarse Y en el país Pues definitivamente Todavía no se ha generado Esa cultura de teletrabajo O esa cultura de previsión Hacia el teletrabajo Que como bien lo dijiste También El trabajo remoto Para nosotros Entre lo bueno y lo malo De que se haya creado O no Creemos que por un lado Se perdió la oportunidad De haber mejorado La ley de teletrabajo Pero por otro lado Nos deja claro De que el trabajo remoto Es una situación De coyuntura sanitaria Es una situación pasajera Y que finalmente Nos debería llevar Al tránsito Hacia el teletrabajo Que el teletrabajo Debería ser la visión Con la que debemos Encarar el tema Ya sea en el sector público O en el sector privado Y es así como creemos Que se debería visionar El teletrabajo De aquí a lo que viene Sí, Roberto Qué importante Qué interesante Lo que nos comentas Yo estoy escuchándote Y estoy vinculando El tema del teletrabajo A una necesidad Que tenemos en el país Y que tiene que ver Con objetivos de país Que va más allá Y de cómo nos insertamos Nosotros en el contexto Internacional En un cambio En una época De cambio Tecnológico Y de avance De la tecnología En el mundo Ahí tenemos un problema Y justamente Hablábamos Hace un momento De la formalización En el trabajo Y de la necesidad Que tú bien has dicho De la flexibilidad En el trabajo Para la teoría De las organizaciones Por ejemplo El aprendizaje El estudio En las organizaciones Y los procesos Entre las organizaciones Requieren de ambientes Que permite Justamente El teletrabajo Porque justamente Precisamente En las organizaciones Que tienden A vincular A asignar responsabilidades A trabajar por resultados No tanto cumpliendo Lo que se acostumbra acá ¿No? Normas Sino más resultados Hay una responsabilidad Y hay una vinculación De los trabajadores Y hay una necesaria sinergia Y para eso se necesitan Organizaciones más planas Se necesitan Organizaciones flexibles Como tú lo has dicho Para eso necesitamos Empleados calificados Empleados comprometidos Con el trabajo Empleados Que no tienen temor A equivocarse Learner by doing ¿No? Aprendemos haciendo Gente que está motivada Gente que Pero todo eso Está en función Roberto Como tú también Lo marcas A un tema De una seriedad En el trabajo ¿No? Y justamente La introducción Hacia todas estas herramientas Vinculadas A las organizaciones Y a la modernización No solamente De las organizaciones Sino del mismo Estado Están La puerta de entrada Justamente es el teletrabajo Porque justamente Eso permite Introducir las herramientas Las herramientas Que van a permitir Temas de capacitación Temas de vinculación Utilizando tecnología Utilizando Todo lo que hay Ahora en infraestructura Digamos Virtual ¿No? Y que permita Temas de capacitación Permanente Y este es un tema Bien importante Que no lo estamos viendo También Yo veo Que no se le está dando La importancia Y que una norma Como la que se dio Vinculada al trabajo remoto Se ha quedado Desde el año 2020 Y seguimos haciendo Lo mismo Y se sigue haciendo En el ámbito privado Y en el ámbito público Se sigue haciendo Trabajo remoto Y el teletrabajo Como que no se le da Claro Como tú dices Hay varias Varias denominaciones ¿No? Pero que el teletrabajo Las engloba De alguna manera Y le da Un marco ¿No? A todo esto No sé Claro 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 Enrique Y yo Yo quería agregar Algo muy importante Me parece importante El enfoco que le estamos dando Al tema Porque De repente A veces Cuando escuchamos teletrabajo Pensamos Háganlo mucho más operativo ¿No? Este Pero en realidad El foco que le estamos dando Para mí es valioso Porque creo que esa es la visión Que deberíamos insertar Tenemos que estar pensando En la oportunidad Que tenemos Que el teletrabajo nos da El teletrabajo nos da La oportunidad De modernizar Nuestras organizaciones ¿Por qué no? De ejecutar O viabilizar O viabilizar La modernización Del Estado O sea Imaginémonos La potencialidad Que tiene esta herramienta Y ya se ha demostrado Lo hemos demostrado En algunas entidades públicas El ahorro Que significaría La mejora Sobre los resultados Y trabajar por resultados Yo hablaba de la confianza Pero eso Ese es digamos Un concepto Un poco Organizacional Pero pensando un poco Ya en lo que vendría A ser el Estado Por ejemplo Ya que lo estamos mencionando Y cómo es que podría Impactar En el Estado Materializar O viabilizar Las famosas Líneas de modernización De la gestión pública O sea Los ejes de modernización El teletrabajo Se vincula Con todos los ejes De modernización De la gestión pública Y hablar de gestión Por resultados Es por qué no insertar Un modelo formal De teletrabajo Que nos diga Que hay áreas Que se podrían potenciar De una manera adecuada En segundo lugar No solamente La oportunidad De modernizar La gestión del Estado Sino también Nuestras organizaciones De viabilizar Pues finalmente Estos modelos De innovación No hemos hablado Mucho de innovación Pero más allá De las dificultades O debilidades Que podría creerse Que existe Sobre la tecnología Y hay una estigmatización Que está sucediendo ahí Porque decimos Que el teletrabajo Está muy bonito Pero hay una estigmatización Porque dicen Ok, todo está muy bien Para Lima Pero para provincias Se necesita todavía Mejorar muchos Se necesita superar Muchos escalones Para mejorar La conectividad Y garantizar Pues el tema Ok Eso es algo Que puede ser Un reto Un desafío Que se tiene que manejar No hay que olvidarnos Enrique Quizás no lo mencioné Pero ahora lo voy a hacer Bueno, pero no es solamente Es un tema legal Es un tema de capital humano Es un tema de Digamos, tecnológico Es un tema de Seguridad y salud Tiene varias aristas Entonces Hay que verlo Con una visión Desde arriba En un momento A través del equipo De TVL Soluchos Hemos recomendado Con el profesor Teodosio Rodríguez A quien le agradezco También la posibilidad Seguramente nos está Mirando por aquí Hemos recomendado Que se llegue a formar ¿Por qué no? Una coordinación nacional De teletrabajo ¿Por qué no se podría Llegar a formar Una coordinación nacional De teletrabajo Que podría encargarse? Y así es como Ha funcionado En otros países Hermanos países De Costa Rica No sé si nos están Viendo por aquí Les he compartido El enlace A los miembros Del Centro Internacional Para el Desarrollo De teletrabajo Que les envío un saludo Ellos trabajaron Políticas concretas Y están consiguiendo Resultados De hace diez años Ya concretos En el tema Del sector público En el teletrabajo ¿Por qué? Porque tuvieron una visión De entender La multidisciplinaridad Y ir absorbiendo ¿No? Porque se le encargó De acuerdo a la ley Se le encargó Al Ministerio de Trabajo Y el Servir Que mira Vargas verdades Veamos Qué cosa hizo El Servir hasta hoy O qué cosa hizo El Ministerio hasta hoy En concreto Para promocionar La modalidad Hoy Nos hemos puesto Todos en piloto automático Siendo teletrabajadores O trabajadores remotos Hemos aprendido De qué manera Podría funcionar o no Sabemos que hay personas Que quieren regresar Pero ya sabemos Que hay otras personas Que han entendido Que les puede convenir Quedarse Pero más allá de eso Que es una visión De la persona Pensemos en las organizaciones En lo que dices tú En la viabilidad En cómo es que el país Se podría beneficiar Cómo es que las organizaciones Finalmente podrían entender Esto de la formalización Como una visión A la cual creo yo Deberíamos impulsar todos Sí, Roberto Gracias Tu visión es bien clara Y abres el abanico De las posibilidades Del teletrabajo Yo también lo vinculo Al tema del Estado Porque tengo experiencia También en el ámbito público Vinculado precisamente A los temas De performance De los resultados En la gestión pública Que es muy importante Para el tema De la transparencia Para el tema De la gobernanza Este es un tema Crítico En este momento Justamente De cambios políticos El tema De la gobernanza Entonces Tú has comentado La oficina De gobierno electrónico Justamente La ONGI Que justamente Ha normado Y el tema Del gobierno electrónico Y el tema De la digitalización Pero precisamente En el Estado También hay limitaciones Vinculadas Precisamente A no tomar en serio Estas iniciativas En el caso De Servir Por ejemplo Ya hay que decirlo Hay muchos temas Que están vinculados Justamente A iniciativas Que se hicieron Vinculadas Por ejemplo Este tema Un tema Que de alguna manera Puede relacionarse Que es el tema De las planillas Diferenciadas Que existen En el Estado Eso está Desde el año 2013 En Servir Y en el Ministerio De Economía En PCM Hasta ahora No se ha cambiado Esperemos que el teletrabajo Y ese es un tema De emergencia Hay un tema Que de repente Yo lo vinculo Mucho Al tema Del teletrabajo Roberto Yo quisiera Que tú nos des Un alcance Pero quiero hacer El comentario Y es precisamente El siguiente Estamos en este momento En un cambio A nivel global Vinculado A un cambio Tecnológico Y a un cambio De paradigmas Posiblemente Hasta en la educación En los modos De enseñanza Estamos en un cambio En un proceso De cambios Y la preocupación Es Si nosotros Vamos a seguir Por un tema De De ingresos Y de rentabilidad De corto plazo Cuando la empresa Y las empresas Ven el corto plazo No ven la importancia De las calificaciones De los empleos Sino reducir costos Yo reduzco costos Y minimizo mis costos Me conviene Para qué teletrabajo Trabajo remoto Yo no asumo Yo no asumo los gastos Y ya tú me das El producto Como sea Un poco informal Estamos regresando Y no estamos viendo El impacto Y ahora lo digo Para el tema No solamente nacional Sino para el tema Empresarial Estamos viendo Solamente la rentabilidad Y la tasa de retorno De corto plazo Y estamos perdiendo De vista Un punto muy importante Roberto Que es el tema De la competitividad Y de la productividad Del país Si nosotros Le damos importancia Si nosotros Le damos importancia A temas Que se abren Para las tecnologías Y se abren A partir del teletrabajo Porque eso Es la formalidad Del trabajo Es la vinculación La capacitación El tema tecnológico Y todo el marco Que va a permitir Que haya organizaciones Que invierten Que investigan Que desarrollan Y ya no solamente A nivel del Estado Ahora a nivel De las empresas Entonces Esa es la necesidad Ese es el reto No sé si Comentas algo Con relación a eso No, no Definitivamente Y coincido plenamente Contigo Enrique Este Creo que Lo que nos ha faltado Es Digamos Comprender El impacto Que podría Conseguirse Con la implementación Adecuada De algunas líneas De políticas Sobre el teletrabajo De repente Se le ha visto Como te decía Como algo mucho Más operativo Como algo mucho Como una política Solamente Que nace Desde el enfoque Laboral pleno Y no se le ha visto Con otras líneas De potencialización Como te decía El hecho Por ejemplo De que siempre Se le jane La oreja Al ámbito Tecnológico Porque nosotros ¿Cómo desarrolló Por ejemplo Colombia Su política Sobre teletrabajo? Colombia Desarrolló Porque tuvo La visión O tuvo La oportunidad De tener Un ministerio De tecnologías De la información Yo no sé Si Yo no estoy Recomendando Una burocracia No estoy Recomendando Que se crea Un ministerio Lo que estoy Recomendando Es que Que se tenga La visión Y que el peso De lo que se vaya a hacer Se entienda Como un arco Multidisciplinario Y cómo esto Va a llegar A tener un impacto Real En el empleo Y en la formalización En la transparentización En la gestión Por resultados En el ahorro De costos En todo lo que Hemos estado Conversando Estamos hablando De maximización De resultados Con reducción De costos Con un tema De impactos Digamos Como se te decía A nivel A nivel General ¿No? La regionalización Ahora, aquí no hay otro tema Que hemos tocado también Pero se vincula mucho Con que Por lo menos La situación que se ha vivido Porque ya estamos a un año De esta coyuntura sanitaria Ha obligado Que algunas instituciones públicas Aceleren sus procesos De automatización De algunos procesos No muchos No todos Pero sí por lo menos Digitalización Y la digitalización No solamente pasa Por el hecho De que se haga un mesa De partes virtual Ese es un error Que a veces también De foco Que se tiene de entrada De que Ah, no, ya estamos virtualizados Tenemos un mesa de partes virtual Porque si no hay transformaciones De fondo Y el teletrabajo Tenemos que las permitiría Y eso es algo que nosotros También venimos difundiendo Y promoviendo Sería trasladar Las ineficiencias del Estado Que ya existen Simplemente A la casa Donde está el trabajador Que está haciendo Entre comillas lo mismo Pero no hay una mejora No se están analizando Los procesos ¿Por qué no pensar En procesos teletrabajables? En macroprocesos teletrabajables? En la creación De perfiles y puestos teletrabajables? Y todo esto Todo el impacto Que esto podría generar Finalmente, como te digo Como lo voy a comentar En la línea de lo que tú has Tú has señalado Entonces Sí, sí Sí, Roberto Qué interesante lo que comentas Yo quisiera De repente No nos están captando todos Voy a tratar de De simplificarlo un poquito Lo que has dicho Que es tan importante Yo lo he visto Y has graficado Y Pero lo has dicho De repente En un lenguaje Que de repente No todos lo han captado Y es el siguiente Ok Es el siguiente Sí Es el siguiente Mire, la importancia Del teletrabajo Comenzando por el nivel Del Estado Yo, para explicarlo En forma sencilla Para que todos Lo puedan ver Cuando las políticas De Estado Se diseñan Y se trabaja La gestión La ejecución De las políticas públicas El resultado principal Son los bienes Y servicios A la sociedad O sea El Estado Se debe A la sociedad Entonces El valor público El valor público Que es lo que Que generan Las instituciones Del Estado Son los impactos Que se tiene Del trabajo De las políticas públicas En todas las instituciones Del ámbito del Estado Pero si no existe Una Un orden Y una Una adecuada Orientación Y digamos Que haya Que se llegue A todos los niveles Comenzando por una iniciativa Que me has hecho acordar Que tiene que ver mucho Con el planeamiento Escalar Participativo Se llama Efectivamente El planeamiento Escalar Multiparticipativo Que es lo siguiente Para que todos lo entiendan Es que Las políticas públicas Todos los ciudadanos Pueden llegar No solamente A través Como tú lo has dicho De una ventanilla única A poner una queja Sino que en el tema Participativo Todos podrían participar De la gestión pública En los diferentes niveles Del ámbito público Desde el nivel local Hasta el nivel regional Hasta el nivel nacional Porque existen los canales Y existen los mecanismos Y la tecnología Lo tiene Porque justamente Ese es parte Justamente Esa es la entrada Del teletrabajo Precisamente Que es lo que permite El acceso Y la comunicación Digamos Digitalizada De todas las funciones Y eso ¿Qué cosa hace? No solamente Que el ciudadano Común y corriente Tenga acceso A la información Del Estado Y a las decisiones Del Estado Y opine Y que su voz Pueda ser escuchada Sino que permite También una cosa Que tú también lo has dicho Y es justamente La eficiencia De la gestión pública Porque los empleados Del ámbito público Pueden irse a su casa Como tú dices Y trabajar desde su casa Pero cuáles son Los resultados Que entregan A fin de mes ¿No? Efectivamente Eso es muy importante Eso es muy importante Más allá de estigmatizar La función pública Porque sabemos Coincido contigo Simplemente añadiría De que Regresando a la idea anterior Nos encontramos Frente a una oportunidad Y creo yo Que hay que visualizarla De esa manera O sea No dejemos pasar La situación Del teletrabajo Como algo Oye Fue muy bonito O no fue muy bonito Me gustó No me gustó Y al día siguiente Regreso a la oficina Como si no hubiese pasado nada ¿No? Entonces nos encontramos En esta posibilidad En la que Tenemos la La Digamos La oportunidad De visionar Esto O sea Materializar ¿Por qué no? Lo que siempre se dice ¿No? Queremos Modernizar la gestión Del Estado Queremos Implementar La gestión Por resultados Queremos Conseguir la eficiencia En el uso De los recursos Pero Yo creo que El teletrabajo Si le damos el foco Que lo estamos conversando Y lo estamos planteando De esta manera El día de hoy Podría ¿Por qué no? Convertirse En uno de los canales Que podría viabilizar Y podría acelerar O no Agilizar Esta 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 propuesta Esta línea de política Sí Roberto Estoy viendo Que justamente Este tema Es muy interesante Muy importante Yo creo que Hay cosas que están quedando Porque estoy viendo Que ya estamos También terminando Roberto Solamente a modo De conclusión y cierre Quisiera dejar Darte la La palabra Pero antes Dejar algunas ideas Que queden A modo de conclusión De lo importante Que hemos conversado Que se ha ido muy rápido En realidad ¿No? Sí Podemos decir Que el teletrabajo Es una modalidad Roberto Necesaria Y seria Del trabajo Que es una base Necesaria En la digitalización Y en las condiciones De infraestructura Para el trabajo Que es muy necesario Implementar Eso por un lado Y no utilizar Una salida fácil De trabajo remoto Que no solo No garantiza Condiciones adecuadas De empleabilidad Sino que incluso Puede poner en riesgo A los trabajadores Bajo esta modalidad Eso es un tema Que no lo hemos tocado Por un tema de tiempo Que estaría dando Como una medida Para informalidad Con un decreto En tiempos de crisis ¿No? Y solamente Para concluir Necesitamos vincular La implementación Del teletrabajo A políticas laborales Del Estado De inserción En un contexto Competitivo Y ahora sí Como una mirada Desde el Estado ¿No? En un contexto Competitivo Donde la capacitación El entrenamiento La seguridad En el trabajo La utilización Adecuada De tecnologías Para incentivar A las organizaciones En contextos Más competitivos Y para que el país Se oriente A una transformación Y a una diversificación Productiva Tenemos hasta un plan De diversificación Productiva Que está durmiendo El sueño De los justos Solamente Roberto Te doy la palabra Para que cierres También con tus conclusiones Porque también estamos El tiempo nos ha quitado Un poco La posibilidad De seguir conversando Claro que sí Enrique Muchas gracias En realidad Agradecerte por la oportunidad Estos diálogos Que le estamos dando Al tema del teletrabajo Como decía Que a veces parecería Un tema un poco más operativo Estamos Estamos justamente Digamos Ante una oportunidad Yo quisiera Que nos quede Un poco esa reflexión Y que Y que no No la desaprovechemos Que no desaprovechemos La oportunidad De que el teletrabajo Pueda dar Pueda darnos O pueda Conciliar Algunos de los temas Que hemos estado comentando ¿No? ¿Por qué De viabilizar De una vez O de viabilizar Por lo menos Con una mejor Con una mejor Este Digamos Consistencia Sostenibilidad Alguna política Que finalmente Nos ayude A modernizar Realmente la gestión Pública A optimizar La coeficiencia Se lucen Los recursos Y por qué No a mejorar Los procesos Y que De una vez Vamos a viabilizar Estas cosas Que están todavía Como que gaseosas Y que quizás Todavía no se han visto No se han conseguido A pesar de que Ya vivimos un año Con el trabajo remoto Todavía no No se ha tomado Una acción concreta Con una visión De esa naturaleza Por ahí Quisiera yo Agradecerte Agradecerte En nombre De Teoros Solutions Y a Nacional Perú La oportunidad De haber compartido Estos conceptos El día de hoy Con ustedes Muchas gracias Roberto Te agradezco Yo sé que Hemos tratado De hacerlo Más Sintéticamente Posible Hay muchos temas Que han quedado pendientes Y te comprometemos A volver a tocar Este tema Ya de repente Con un mayor detalle De determinados puntos Específicos Estamos sobre la hora Y solamente Me queda Agradecerte Por este diálogo Por ayudarnos A esclarecer Esta temática Y a ponerla En la necesidad De la opinión pública Y en la necesidad Política Del Estado De tomar este punto Tan importante Y salir adelante Comenzando Enfrentando Los retos Que nos quedan En este siglo Muchas gracias Muchas gracias Roberto Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes Agradecemos A todos Y estaremos Retornando Con temas Para seguir Dialogando Gracias Gracias.